que tal amigos pues aquí seguimos grabando aquí con nuestro gran amigo martín nieves con él empezamos a grabar como amigos de la sierra y pues seguimos echándole muchas ganas este con nuestra música un saludo con mucho cariño para todos ustedes que tal mis amigos nosotros somos los amigos de la sierra aquí con el gusto de siempre saludando a nuestra gente bonita de la unión americana a todos nuestros seguidores como amigos de la sierra qué tal viejones aquí presentando nuestro cuarto disco quinto disco por ahí para que lo escuchen por ahí nos apoyen ahí cuando gusten ahí estamos a sus órdenes allá en eeuu méxico por ahí saludos no 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 Qué mala suerte la mía, ¿por qué me tratas así? La mujer que yo tenía en este día la perdí La traigo en mi alma metida, loco me quiero volver La quería más que a mi vida, esa preciosa mujer No es muy alta ni bajita Su cuerpito irregular Su cintura delgadita Y de lo demás te habrás Allá para la vega de la carrera, allá para don Guillermo Eche de viejón Y también recordando por ahí a nuestros grandes amigos de Armonía Huasteca Y arriba Simapán Por si acaso no lo crees, otras señas voy a dar La traigo en mi alma metida, loco me quiero volver La traigo en mi alma metida, loco me quiero volver La traigo en mi alma metida, loco me quiero volver No quería más que a mi vida, esa preciosa mujer No es muy alta ni bajita No es muy alta ni bajita Su cintura delgadita Y de lo demás te habrás La traigo en mi alma metida, loco me quiero volver No es muy alta ni bajita, loco me quiero volver